Yo estoy impactada con la cantidad de gente que ha participado. Creo que como comunidad hemos entendido que estamos con un riesgo de funcionamiento, con lo presupuestario y también con lo que ha pasado con el fiscal Mariscuán. Así que, bueno, me hubiese gustado que no hiciera falta, pero ya que hizo falta, muy conforme con la respuesta de la comunidad. ¿Todos los claustros unidos en este mismo reclamo? Sí, por supuesto, dejando de lado diferencias políticas, discusiones que las damos todos los días y entendiendo que hay una prioridad que es el sostenimiento de la universidad. ¿Y cómo se visualiza este fin de año con otras acciones de concientización? Y la verdad que se visualiza mal. Esperaremos a ver qué sucede cuando se apruebe el presupuesto nacional, pero me parece que todos los indicios indican que vamos a tener un fin de año preocupante. ¡Gracias! ¡Gracias!